data 7 noticias Ushuaia, Guerra del Fuego, Argentina Bienvenidos después de mucho, mucho tiempo a esta fiesta de las provincianías después de toda esta pandemia que nos alejó del escenario pero no nos alejó de seguir transmitiendo nuestra cultura, nuestras tradiciones un aplauso para todos ustedes por estar esta noche acá para todos los que vienen como siempre a colaborar con el centro tradicionalista Virginia Choquintel que una vez más junto con el acompañamiento de la municipalidad de Ushuaia logra poner en escenario a muchos artistas esta noche entre ellos los bailarines tradicionalistas corazón de mi tierra una noche realmente espectacular después de tanta pandemia creo que uno queda ahí como pintado después de tanto tiempo que pasó uno como que tiene muchas emociones juntas los diputados porque hoy tenemos una noche espectacular vayan acercándose al centro cultural Ester Fadul les damos un aplauso y les decimos que se vengan que acá recién empieza esto bueno, abrimos el espectáculo esta noche un grupo independiente de músicos y bailarines de Ushuaia que unidos por su pasión al foliclore de nuestra tierra mantienen vivo el sentir nacional en encuentros familiares y públicos en un ambiente de total amistad ellos, la agrupación de bailarines tradicionalistas corazón de mi tierra han participado en distintos eventos culturales dejando su huella y sentimiento en su público y con el objeto de seguir creciendo con el conocimiento de nuestras tradiciones y perfeccionándose en nuestras danzas participan en talleres de capacitación y profesorado de danzas folclóricas actualmente realizan encuentros folclóricos para todo público en el Paseo de los Artesanos Enriqueta de la Pelujete en esta oportunidad se presentan representando a la Patagonia Argentina junto a un gran artista, Omar Núñez el patagón a quien le agradecemos su presencia junto a la agrupación de bailarines tradicionalistas corazón de mi tierra les damos un fuerte aplauso y los recibimos como se lo merecen ellos son la agrupación de bailarines tradicionalistas corazón de mi tierra pero haciendo la apertura el señor Omar Núñez desde los comienzos de la vida ha muerto y ha resucitado infinidades de veces todavía quedan restos de esa vida prehistórica en varios lugares de su tierra también quedan restos de los hijos genuinos de la tierra los tehuelches esa historia que no hace tanto tiempo andaba recorriendo esa estepa que conocemos hoy la Patagonia la Patagonia tiene una historia viva desde siempre pero allá por el año 1520 cuando Hernando de Magallanes buscando un paso hacia el Pacífico hizo tierra en la zona donde está hoy Puerto San Julián o Puerto Santa Cruz y habrán andado por la Ruta 3 habrán visto los carteles o algunos que habrán entrado a esos pueblos en aquellos años los que habitaban esa zona eran los tehuelches los tehuelches dicen que los tehuelches sepultaban a sus mayores en los lugares altos de la estepa patagónica en los cerros que están cerca del mar ellos creían que sepultando a sus mayores en esos lugares altos cuando llegaba el otoño y el invierno se hacía más fuerte y las nubes bajaban y se posaban sobre esos cerros el alma de esas personas se encontraba con el al el al el nombre del dios pihuelche yendo del sur hacia el norte por la Ruta 3 ya atravesando la ciudad de Comodoro Rivadavia podrán ver un cerro que está raleado así como en escalera la ambición del hombre esos lugares altos esos lugares altos se llamaban Chenque y ese cerro que está atravesando la ciudad de Comodoro se llama Chenque 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 es un capullo blanco delante mío el pillo en los senderos donde me guío con la cruz de la estrella y los de Andoes gano en su puta dentro cruzando un río cruzando un río cruzando un río es un gato de fiesta sofrando río el viento que me quitas da los suspiros Mi poncho de barajos, solcito hervido Garochito adentro, cruzando un río, cruzando un río Me sorprende la noche que se agranda Y cierra por los vientos la montaña Esa que llama chenque Hombre de calles al tibio, echa petróleo y piedra Esa que llama chenque, 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 chenque Que misterios encierras por tus entrañas Viejo chenque, te vuelte de comodoro Las nobles petroneras ya se preparan A tu cima celeste como escarbando Tu corazón de piedra de pie y de barro ¿Sos acaso el mensaje de aquel cacique Que muere enterrado con sus personas? ¿Sos acaso la espalda que ataca el viento? ¿Una penita? Aquí la sombra mejor Me sorprende la noche que se agranda Y cierra por los vientos la montaña Esa que ya no chenque Donde es carne cerdillo, echa petróleo y piedra Es aquella chen-luquén, 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 chen-luquén Muchas gracias Me dicen el Patagón, los saludo esta noche Porque una vez en una guitareada allá por el norte de nuestro país Una guitareada que duró creo que cuatro días y sus noches Nos embriagamos y nos refrescamos en todo ese tiempo Nos embriagamos de emoción De conocimiento Y estaba la rueda de guitarreros y cantores Y un paisano por allá dijo Cheno, le pasaron la guitarra al Patagón Entonces, como buen paisano Humildemente, sencillo Pedí la guitarra y me puse a cantar algunas canciones de estos pagos Soy de los pagos sureños Donde se vive el invierno Con su cómica de nieve Y sombreros en los cerros Donde se borra la cueda Hasta llegar Y tal vez fue muy acertado porque yo nací acá en Pico Truncado Cuando va por la Ruta 3 está aquí Roy, 160 kilómetros para adentro En medio de la Patagonia Y me crié entre el norte de Neuquén Rincón de los Auces, Santa Coyo, allá cerca de Mendoza Y la Tierra del Fuego Por eso, desde aquella vez, con orgullo Cada vez que me nombran y me presentan Me dicen en el Patagón Esta ropa que estoy vistiendo Es un saco Que me regaló Un hombre de campo, un estanciero Que tenía plata, se ve Y bueno, el saco no estaba fuera de moda Me lo regaló Y lo empecé a usar A modo de homenaje Si por ahí escuchan las noticias dentro de unos días Van a escuchar que se están cumpliendo 100 años De la masacre De la Patagonia rebelde El homenaje A esos Obreros Es que estoy vestido de esta manera Como vean No son botas Muy caras Son botas de trabajo Pero Vestir las pichas gauchas No tiene que ser solamente Para bailar en un escenario Cuando uno viste las pichas gauchas Tiene que hacerlo en homenaje A los hombres que trabajan realmente Vestidos de gaucho en el campo Y en homenaje a esos hombres Que fueron fusilados Cobardemente por Varela En aquella Patagonia rebelde Con el señor José Fona a la cabeza El señor Soto Vaya mi homenaje para ellos Por eso Ando vistiendo estas ropas Que no son mías Seguramente Como la pobreza que tenían los paisanos Esos que no tenían para comprar Trabajando No tenían plata para comprarse la ropa Así que en homenaje a ellos Esta ropa que ando vistiendo esta noche Amigos Hay un grupo De gente maravillosa Que los habrán visto bailando Allá en el paseo de los artesanos Lo habrán visto bailando En la avenida Maipú Donde está el cartel de Ushuaia En la calle San Martín y Fadul Por ahí En cualquier lugar de la ciudad Esta gente Está expresando este arte Este arte de bailar Es lo que se llama Corazón de mi tierra Grupo de danza Tradicionalista Corazón de mi tierra Y esta noche Ellos me invitaron a cantar Así que yo agradecido Y quiero que los conozcan esta noche Ustedes me van a ayudar un poquito Con las palmas En este marambo Blanco que vamos a cantar De Don Hugo Jiménez Agüero Que se escuche Viendo a la Patagonia ¡Vamos! ¡Para vos, bravo! A ver Brilla la luna radiante En un cielo infinito Mientras crece la noche En su inmensidad Me voy para el huerai Que es cantando bajito Y mi canción Se escucha en la soledad ¡Y vuelve la palma! Hay un árbol que llora Lágrimas de cristal Como una imagen viva Ventrificada Retenida en el tiempo De congelar Sobre los techos Fuentes de las casas Ya descansa la nieve En su dulce paz Como a las chibeneas Dejando el aire Y un oscuro que al arco Quiere volar Es invierno La noche del blanco Tú Es invierno en Ushuaia Y en Santa ¡Vuelve la palma! ¡Vuelve la palma! ¡Vuelve la palma! Hay un árbol que llora Lágrimas de cristal Como una imagen viva, petrificada, detenida y a tiempo de congelar Sobre los hechos, vuelve de las casas, ya descansa la nieve su dulce paz Fuman las chimeneas dejando el aire, y unos muros carrancos quieren borrar Es invierno en la noche de blanco yú, es invierno en gallegos de Santa Cruz ¡Alguna con la manita, vamos! Es invierno en gallegos de Santa Cruz ¡Qué salvado! Es invierno en gallegos de Santa Cruz ¡Alguna con la manita, vamos! ¡Alguna! ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Corazón de mi tierra presente en el escenario! La gente, corazón de mi tierra, es la imagen viva de toda nuestra sociedad Porque tenemos gente de todas las provincias, si no todas, casi todas Temprano traigo el moro, desde el potrero, y le acomodo el dulce con gran esmelo Parece que supiera que voy a verte, y al écharle los cueros, relincha fuerte ¡Aplausos! 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 La verdad que hay una gente maravillosa en nuestra ciudad que vamos recorriendo cada lugar, cada barrio en que vamos nos encontramos con la cultura en esencia de todas las provincias gente de todas las provincias y de pueblos hermanos de América están reflejados acá en el usuario estamos en una fecha importante si es que son importantes las fechas históricas pero fíjense que yo les voy a decir algo ahora y ustedes van a escuchar y van a entender la importancia de este tema que vamos a cantar ahora secuestro de toneladas y toneladas y toneladas de cereales escucharon las noticias que hubo ahora hace poquito que Gendarmería incautó camiones cargados de soja, de cereales que salían clandestinamente de nuestro país lo escucharon las noticias, uno aunque sea que la escuche ¿me escuchó? levante la mano, al no escuchó el señor, ¿ve? escucharon muy bien ¿sabe que eso está ocurriendo desde hace muchos años? desde que empezó tal vez el virveinato del río de la plata y hoy estamos en la misma situación que la historia que vamos a contar ahora cantando y la gente de corazón de mi tierra lo va a bailar no tiene que ver con un determinado color político pero en aquellos años se sacaban casi por el mismo lugar muchas de las riquezas de nuestro país los barcos franceses, ingleses y de otras banderas que venían con ese pasaporte entraban por el río Paraná, para arriba cargaban todo sin pagar ningún impuesto y se lo llevaban a Europa la historia casi en ese rubro la gente que por ahí dice los productores grandes de granos yo soy esa gente estamos lejos de ser esa gente nosotros somos patriotas somos los que trabajamos todos los días y esta gente que dice ser argentino y exporta granos sin pagar impuestos a nuestro país si quieren ser de ese lado suerte pero nosotros somos los trabajadores argentinos y patriotas los criollos de hoy señoras y señores estamos en fecha patria la vuelta de obligado fue un ícono en esta batalla año 1847 un 20 de noviembre la vuelta de obligado la van a bailar la gente de corazón de mi tierra 90 buques mercantes 20 de guerra 20 de guerra vienen con sus banderas pechando arriba las aguas nuestras las aguas nuestras 20 de guerra vienen con sus banderas con sus banderas con sus banderas con sus banderas la lucha con los ingleses quien no pudiera quien no pudiera navega navegando mares chegrinos una ingracia que digo venirse al puente la lucha con los franceses para la norte para la norte angostura del quebracho de aquí no pasa de aquí no pasa la lucha con los franceses a ver que pascuales chagüe gobernadores 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 pascuales pascuales chagüe lo mire mansilla lo mata mansilla lo mata la lucha con los franceses la lucha con los franceses la lucha con los franceses las que no escribamos cantémosle nosotros Ramón Barran Echea el cuma de la patabaña está ahí presente esta es su samba hermano y en lo final canto del sur la nieve se vuelve samba grito que va hacia la eternidad la luna baila en la escarca grito que va hacia la eternidad la luna baila en la escarca miedo final canto del sur cae cordelitos del cielo llegan sin pausa mi corazón capullito sin consuelo llegan sin pausa mi corazón capullito sin consuelo capullito sin consuelo blanca gitana dulce ilusión que llevo dentro de la alma voy por tu huella soy tu cantor la nieve se vuelve samba voy por tu huella soy tu cantor la nieve se vuelve samba voy por tu huella arregla arregla fuego el amor miel de tu voz es más te amo cuando es invierno vivo el paisaje con más pasión estar contigo es más bello vivo el paisaje con más pasión estar contigo es más bello fuego el dolor el corazón se emana santa de obrero no fue tan santa la represión dolor que quedó en mi pueblo no fue tan santa la represión dolor que quedó en mi pueblo con la lucha gitana dulce ilusión que llevo dentro de la alma voy por tu huella soy tu cantor la nieve se vuelve samba voy por tu huella soy tu cantor la nieve se vuelve samba felicitaciones a todos ellos siempre es un placer o más escucharte siempre felicitaciones data 7 noticias Ushuaia tierra del fuego Argentina 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 Gracias por ver el video.